Aquí viene mi hijo Sebastián Barragán luego de ganar la Open. ¡Bien, Barragán! En el patrocinio de Pama Barragán y BMX International Photo. ¡Acá mi Sebas Barragán! ¡Campeón de la Open! ¡Felicitaciones, hijo hermoso! ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! ¡No nos vamos por el primer trofeo! ¡Felicitaciones, hijo! ¡Te amo! ¡Saludos a la mamá Amparito! ¡Unas palabras! ¡Y a Santi! ¡Santi! 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 ¡Espera que me haya visto! ¡Si no, que me voy ahí! ¡Que sea a mí! ¡Y segundo profesor, ¿qué fue aquí? ¡Que sea a mí! ¡Que sea a mí! ¡Que sea a mí! ¡Felicitaciones! ¡Acá es de Rock Hill! ¡Muy emocionados desde Carolina del Sur! ¡En los nacionales de las Carolinas de USA BMX! ¡Sigamos en la siguiente! ¿Cuántas categorías estamos corriendo, Sebastián? ¡Tres! ¡Open! ¡15! ¡16! ¡20! ¡15! ¡16! ¡20! Bueno! ¡Excelente preparación para nuestro campeonato mundial en Medellín! ¡Hijo! ¡Te amo! En nombre de Pavo Barragán y BMX International Team. ¡Te adoro, hijo! ¡Chao! ¡Te quiero mucho!